¡Hola! ¡Bienvenido a Jugando con las Profesiones! ¿Sabes qué quieres ser cuando seas grande? Ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? ¿Astronauta? ¿Policía? ¿Bailarina? ¿Pintora? ¿Doctora? ¿Bombera? ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría ser una mujer bombero cuando crezcas? Las Mujeres Bombero viajamos en automóviles especiales para socorrer a las personas necesitadas. Para protegernos del fuego y del calor, vestimos trajes especiales. Combatimos el fuego con equipos especializados. Debemos vivir en alerta y estar preparadas para cualquier tipo de emergencia. Para poder ser una mujer bombero, se necesita estudiar y estar muy preparada físicamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Has podido completar el juego! ¡Muy bien! Ahora... ¿Qué te gustaría ser cuando crees? ¡Astronauta! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¿Te gustaría ser una astronauta cuando crezcas? Las astronautas viajamos en misiones al espacio exterior y vestimos trajes espaciales. Nuestro trabajo diario lo realizamos en centros militares y espaciales. Juego de alunizaje Intenta hacer que el módulo espacial pueda alunizar en el lugar correcto. Utiliza las teclas de derecha e izquierda para mover la nave. ¡Excelente! Has alunizado el módulo lunar en la plataforma correspondiente. Excelente, has alunizado el módulo lunar en la plataforma correspondiente. ¡Esten más cuidado! El módulo no alunizó en la plataforma correcta. Muy bien hecho, has podido completar el juego. Ahora, ¿qué te gustaría ser astronauta? Policía, muy bien, vamos a jugar. ¿Te gustaría ser una policía cuando crezcas? Las policías combatimos el crimen y ofrecemos seguridad a las personas. Nuestra vestimenta consiste en uniformes con equipos y armas especiales. Juego de persecución en patrulla Debes manejar la patrulla, perseguir y capturar a los ladrones. ¡Esten más cuidado! ¡Esten más cuidado! ¡Intenta... ¡Excelente! Has capturado a la banda de ladrones. Ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas, doctora? Muy bien, vamos a jugar. ¿Te gustaría ser médica cuando crezcas? Las médicas curamos a las personas enfermas y utilizamos una bata blanca. Nuestro lugar de trabajo son los hospitales y las clínicas. Utiliza el mouse para seleccionar un órgano y colocarlo en el lugar. Ten cuidado, tocaste el borde. Controla tu pulso y vuelve a intentarlo. ¡Muy bien hecho! Ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Presiona sobre la profesión que... No te vayas sin hacer clic en nuestras aplicaciones inteligentes vincula a Dios por ahora.